Hola, ¿qué desea? No sé a quién estoy llamando, solo quiero darle un mensaje a esa persona o a esas personas que en su día no supieron valorarme. ¿Le paso? Hola, no sé con quién hablo. Es más, prefiero no saberlo y quedarme con la intriga, que en mi imaginación revoloteen caras conocidas, pero que no llegue a saber nunca de quién es la voz al otro lado del teléfono. Si estoy aquí ahora hablando contigo, es porque no me llegaste a conocer de verdad. Si lo hubieras hecho, estarías hoy a mi lado, tomaríamos algo en el bar, reiríamos, nos enamoraríamos, seguiríamos con una bonita amistad. ¿Quién sabe? Pero en definitiva, estarías aquí. Sin embargo, decidiste patear la realidad, escalar por mi autoestima y hacerte creer que era una simple roca, que no piedra en el camino. Roca, que son más feas, más toscas, más duras. Si supieras cómo ha cambiado mi vida en este tiempo, te sorprenderías. Quizás pensabas que iba a estar mal, que lloraría, que me quedaría en la cama y que saquearía la nevera a mitad de la noche. No te niego que fue duro, pero río y sonrío. Viajo, gusto, quiero, disfruto. Qué pena que no supieras lo que tenías delante y detrás, y rodeándote con los brazos. Qué pena que pensaras que quizás estaba demasiado gorda, o demasiado delgada, que no era lo suficientemente guapa, que era muy alta, muy baja. No te gustaba mi carácter, era pesada, quizás pasota, no me quería a mí misma, o quizás me quería demasiado. Todo eran excusas, te fuiste sin razones, con motivos falsos que ni tú te creíste. Pero hoy, solo quería decirte lo típico de, no sabes lo que te has perdido. Porque la vida da tantas vueltas, que ahora quizás eres tú, el que, o la que llora. Desprendo adrenalina, valgo más que cualquier báscula. Me miro al espejo y brillo, tengo a los que merecen la pena. Si estoy hablando contigo, es que tú no supiste valorarme, y ahora eres a quien le come la rabia por dentro. Pero chico, o chica, ya es demasiado tarde. Solo quería repetirte que estoy bien, verdaderamente bien. Y si no lo estoy del todo, créeme, lo estaré. Eso que no te quepa la menor duda. ¿Desea hablar con alguien más? Sí.